Porque Augusto Schuster, la verdad es que estuvo en la final de Tu Cara Me Suena Argentina, se leó en cuarto lugar, bastante bien y con un talento maravilloso. Y el tipo también dice, me gustaría ser animador. Miren, Adela, adelante, dale. A gusto Schuster se quedó con cuello y es que en la gran final de Tu Cara Me Suena Argentina solo logró el cuarto lugar, que fue por votación popular. Y a pesar de que no pudo arrasar con el primer puesto, aquí en Chile brilló todo el 2015, terminó el año conduciendo los Coca-Cola Awards y no descarta en un futuro convertirse en animador. No se descarta, no, obvio, yo feliz, me encanta un poco la animación, hacer un poco de todo, yo creo que cuando se puede, se puede. Pero vamos en orden, le cuento que Augusto Schuster este miércoles viajó a Buenos Aires para asistir a la final de la temporada del exitoso programa argentino Tu Cara Me Suena, donde se lució con grandes imitaciones como las de Freddie Mercury, la máscara y Michael Jackson. En un ambiente de alegría y expectativas, Augusto Schuster abrió el programa argentino imitando a Michael Jackson con la canción Billie Jean. ¡Suscríbete al canal! Y no es que lo digamos nosotros, pero fue uno de los participantes más alabados por el público femenino. Y es que en ese mismo lugar estaba orgullosa su madre, quien fue a apoyar a su hijo que había llegado a la final. Está la mamá de Augusto Schuster aquí con nosotros también, que ya agarró el celular recién y mandó a Augusto al 9009. ¿Cómo está madre? ¿Todo bien? Todo bien. Orgullosa del hijo, ¿eh? Pero muchísimo, muy orgullosa. Lo que hizo recién es impresionante. Increíble, si yo digo que es mejor que Michael Jackson, ¿sí? Sin embargo, en la votación del público argentino elegida por mensaje de texto, Augusto solo se quedó con el cuarto lugar ante el asombro del jurado y los elogios que recibió por parte de ellos. Gracias a todos los que votaron por mí. Cuarto lugar, pero para mí ya gané con el cariño de todos. Gracias. Fue la forma en que agradeció a través de su cuenta de Twitter. El cuarto puesto elegido por la gente es Augusto Schuster. Es impresionante lo que canta y baila Augusto Schuster. Pero ha hecho un trabajo impresionante. Labraron del ciclo. No puede cantar y bailar como canta. La cara de sorpresa de la negra y de Tortos y a todos nos pasa. ¿Cómo puede ser que esté el cuarto Augusto Schuster? Y agradecerle a ustedes como jurado también por todo el cariño que me dieron y a todos el elenco. Y bueno, la producción también. Todos se portaron increíble. Y nada, eso. Gracias por tenerlo. Pero aunque Augusto no haya sido el ganador del afamado programa argentino, aquí en Chile vivió un año muy exitoso, graduándose como el galán juvenil del momento y por destacar tanto en la música como en la escuación. Y ahora último en la animación. Yo, la verdad, que incursionando en la animación. Había hecho un par de cosas antes, pero no soy animador, ni mucho menos. Pero me siento identificado también con, yo creo que con las ganas que hay acá de hacer las cosas propias, de poder surgir, de poder hacer lo tuyo y mostrarlo y que la gente lo aprecie. ¿Te desenvuelve bien? ¿Tal vez una faceta también de repente, de a poco, ir incursionando? ¿Se descarta tampoco? Claro, no, no se descarta, no, obvio. Yo feliz. Me encanta un poco la animación, hacer un poco de todo. Yo creo que cuando se puede, se puede. ¿Tengo un gusto cantar, bailar, imitar, ahora animar una más de la más faceta? Así es. ¿Qué me dice? Y es que este chiquillo las hace todas y tiene un talento innato. Pero aunque las ganas estén, no es llegar y transformarse en animador. ¿Quiere saber qué consejos le dieron algunos de los que más saben en nuestra TV? ¿Qué consejos puede necesitar el cabrón más lindo que nadie y que haga su carrera solo? Yo creo que hay que ser constante, hay que luchar por lo que uno quiere. Yo creo que los animadores de televisión cada día más tienen que ser educados, cultos, tienen que estar apegados a la actualidad, hagan lo que hagan. Tiene todo para ser animador, cantante, artista, completo. El artista nacional. Que no es agarrar el micrófono y ser simpático solamente. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que tener una carrera. Hay que... gente con talento, graciosa, amena, con Ángela, hay harta. Hay harta, pero algo pasa que no llegan. Y es porque hay que dar ese siguiente paso. Sí, pues y es que como la mayoría de nuestros famosos señalan, la cosa requiere estudio y ganas de aprender. ¿Usted qué cree? ¿Se imagina a Augusto animando en las pantallas de nuestra televisión? Creo que la gente quiere ver en pantalla personas que tengan por lo menos un nivel intelectual o un nivel de conocimiento donde pueda opinar, donde pueda hacerse parte de cualquier tema. Yo creo que él tiene que saber elegir desde ahora en adelante perfectamente los proyectos en los que va a participar. Porque con el éxito que está teniendo allá, con lo tremendamente talentoso que es este chiquillo para la música, para la actuación, es importante que de ahora en adelante de la salta de ofertas que le van a llegar y de posibilidad de trabajo, que elija con pinza cuál es aceptar. No es juego. Así como para actuar se necesita haber aprendido actuación, para animar, para conducir también hay que haber aprendido algunas cosas. Hay que leer, hay que estar informado. Es un trabajo que necesita cultivarse constantemente. Cuando se está tan arriba como está él, hay que saber dónde meterse para mantenerse en ese lugar y no caer en el precipicio. No es, ah, la paz va a subirse al escenario y todo bien, no, no basta con eso. Claro, cada cosa se puede perfeccionar más. Esta es como, no sé, segunda o tercera cosa que animo, tampoco soy un animador, pero entretenido también, participar. Al parecer Augusto Schuster tiene mucho que seguir entregándole a sus seguidores. Y es que además de verlo en teleseries o cantando, ¿cómo sabe si ahora lo veremos sobre los escenarios de algún programa de televisión? Muy bien, muy bien, por Augusto Schuster salió en cuarto lugar, pero la verdad es que ganó el cariño del público, como él mismo lo decía en su cuenta de Twitter, ¿no, Kika? Para mí yo creo que ganó igual. ¡Muy bien! Bocábano serio, bocábano serio. No, es verdad, a mí el talento que tiene fue nuestro representante chileno en ese programa que le va muy bien allá. Y creo que también lo quiero ver como animador porque me lo imagino perfecto, es un hombre que tiene mucho talento, así que lo haría muy bien. ¡Uy, aloqué que ya!